Si tú no me quieres a mí Y ahora tengo más, más, más Y ahora tengo más, más, más Y ahora tengo más Que por mi andan atrás Y ahora tengo más, más, más Y ahora tengo más, más, más Y ahora tengo más Que por mi andan atrás Dime, dime, dime qué pasó contigo ¿Dónde está? Todo el orgullo que tanto regula Ahora las cosas cambiaron Ya no más Ya no más sigas buscando Dime qué pasó contigo ¿Dónde está? Todo el orgullo que tanto regula Ahora las cosas cambiaron Ya no más Ya no más sigas buscando Yo me la paso Feliz bailando Con mis amigas Porque te estoy olvidando Yo me la paso Feliz bailando Con mis amigas Con mis amigas Porque te estoy olvidando Si tú no me quieres a mí Hay muchos que sí Hay muchos que sí Y ahora tengo más Y ahora tengo más Y ahora tengo más Y ahora tengo más Que por mi andan atrás Y me la paso feliz bailando con mis amigas porque te estoy olvidando Y me la paso feliz bailando con mis amigas porque te estoy olvidando Si tú no me quieres a mí, hay muchos que sí, hay muchos que sí Dale a sueñe y vive tus sueños y no me busques más, bye bye, bye bye Slap Music Crocky on the beat Star Squad Music Valentía